Frozen de Disney llegó a las pantallas en 2013 sin mucha publicidad, pero terminó llevándose a casa dos premios Oscar y se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos. Soy Adrián Acevedo Smith y la secuela de la historia de Elsa y su hermana Anna se aproxima, así que decidimos compartir con ustedes lo que nos gustaría ver en Frozen 2. ¡Empecemos! Explicar más acerca de los Trolls. Sabemos que Frozen es un cuento mágico de Disney, pero los Trolls salen de la nada en la primera película. Anna y los padres de Elsa parecen tener conocimiento previo de las criaturas y saben exactamente en dónde encontrarlos, lo que indica que nos estamos perdiendo de algo. Esperemos que usen la secuela para decirnos de dónde proviene su magia, cuál es su papel en el reino y por qué no debemos de pensar que secuestraron a Kristoff cuando él era un niño. Para este tipo de personajes cruciales aún sabemos muy poco sobre ellos y nos gustaría saber más. Explorar los poderes de Elsa. Una vez más, es Disney y es magia, pero ¿de dónde vienen los poderes de Elsa? Sus padres estaban sin preocuparse por ellos hasta que lastima a su hermana, lo que nos dice que sabían de dónde venían. Saben que nació con sus poderes, pero ¿acaso estamos en una versión X-Men de Arendelle de Disney en donde hay otras personas que también nacieron con poderes? Elsa fue capaz de crear dos seres pensantes sin esforzarse mucho. Sería interesante ver cómo es que pudo lograr eso y de tal manera hacer que sus poderes no sean tanto al azar. Más canciones pegajosas. Todos hemos sentido ese momento frustrante cuando hemos escuchado Let It Go o Libre Soy demasiadas veces, pero el hecho es que la banda sonora de Frozen recibió tanto amor porque realmente es buena. Los cineastas cuentan con mucha presión para hacer que la banda sonora de la secuela sea tan poderosa, conmovedora, divertida y significativa como la primera, pero se lo deben a los fans. Necesitamos que sea algo que nos guste y que al mismo tiempo nos motive a escucharla múltiples veces. Más Snow G's. No creo que hay más que agregar. Estas criaturas que hicieron su debut en el corto de Frozen Fever podrían llegar a ser los Minions del mundo de Frozen con su apariencia adorable e infinitas posibilidades. No estamos diciendo que tienen que darle su propia película, pero sí creemos que nos brindarían aún más diversión en Frozen 2. Mantengan la película centrada en las hermanas. Uno de los aspectos que más nos gustó de la película original fue que para el final de la película todo el mundo quería llamar a sus hermanos y o hermanas para poder pasar un poco de tiempo con ellos. Mostró que el amor a su familia fue lo que las salvó, sin importar la magia o los príncipes. Las vimos separadas durante la película, así que ahora que estarán juntas, sería interesante ver cómo se llevan y trabajan juntas. Claro que Kristoff, Olaf y Sven deben de estar en la película, pero que se enfoquen más en las hermanas. No repitan la primera película y hacer que se peleen otra vez estilo Tortugas Ninja con Rafael y Leonardo. Preséntenlas como un equipo indomable y denles un obstáculo en común a vencer. Usen a Olaf con moderación. Olaf es chistoso, sumamente comercializable y fue el ingrediente torpe que Frozen necesitaba para poder atraer a más niños provocando sonrisas en medio de situaciones difíciles. A pesar de todos sus aspectos positivos, este personaje tiene el potencial de ser medio desesperante. Y quisiéramos que Disney entendiera que en el caso de los compinches, menos es más y por lo tanto Olaf deberá utilizarse con moderación. Presentarnos a Elsa como una reina. Hay un sinfín de princesas icónicas Disney, pero ¿en dónde están las reinas? Generalmente las reinas en el mundo de Disney o están muertas o son malvadas, así que tienen la oportunidad de enseñarnos algo nuevo. Una reina de Disney que pueda gobernar. La vimos como reina por unos instantes antes de que se fuera al bosque, pero ahora tenemos que ver qué más puede hacer por su reino además de tener una fiesta de patinaje sobre hielo. De que puede afrontarse a los problemas que surjan, que siembre esperanza en sus súbditos, que tome decisiones impactantes. Arroba Godzilla Rex es mi Instagram y Twitter, así que díganme, ¿qué es lo que ustedes más quieren ver en Frozen 2? También pueden escribirme abajo y recuerden suscribirse para ver más videos de películas como las 7 mejores películas animadas de Disney. Soy Adriana Cvedo Smith y nos vemos la próxima. Hagan clic a la izquierda para las 7 mejores películas de Pixar y clic a la derecha para las 7 cosas que queremos ver en la película animada de Spider-Man. ¡Gracias!